Agradezco y valoré mucho la presencia de todos aquí en este evento. Al iniciar esta administración municipal, adquirimos el compromiso de realizar un gobierno que escuche, que atiende y que da prioridad a las necesidades de la sociedad. De esta forma, el primer año de trabajo, entregamos un plan de obra que encontró desarrollar acciones en materia de infraestructura urbana, rural y educativa, para que de esta manera se permitiera a más familias obtener un beneficio mediante una hoja. Lo mismo sucedió en el segundo año. En esta mañana nos reunimos de nueva junta para conformar el plan de obra pública a desarrollar en este año 2013. Lo que hoy se presentará, le dará una vez más la intención de beneficiar al mayor número de personas en distintos sectores, donde se generará infraestructura que transforme nuestro municipio y entregue mejor calidad de vida. Sean ustedes bienvenidos, todos y cada uno de los presentes, a esta sesión del Comité de Planación y Desarrollo Municipal, donde el profesor Fabián de Trinxel Candice es el dominador. Yo cedo la palabra al profesor para que por favor haga su disposición. Adelante. Para los tres años de la administración del doctor Humberto. Se hicieron algunas obras en el 2011, con un primer techo financiero de esta rama, que es el de 42 millones de pesos. Que fue el primer ejercicio de obra que se hizo en el uno de los días. Continuarmente, en el año 2012, por lo tanto ahí sufrimos un... el techo financiero, por lo tanto ahí, nos pidieron, en el año 42, nos dejaron 27 millones de pesos. Por lo tanto, porque eso ya, ya como quiera, se trabajó en sección y las zonas ya están entregadas y funcionando. En este 2013, vaya que el ejercicio se asignó todavía con la administración anterior, luego nos asignaron 2 millones de pesos, que van a tener que este año vamos a empezar con 29 millones de pesos. La verdad, sí esperamos, esperamos que se haga un hecho financiero similar al primer año que damos, 42 millones de pesos. Más que de nuevo, bueno, se hizo la administración y ha asignado, es de 29 millones 780 mil 457 pesos. Esto corresponde a lo que es el grano 33. Hemos estado creando los demás programas, que es Habitat, que es Popal, que es Rescate de Espacios Públicos, que es 3.1. Comunicantes, vamos a estar asignando obras conforme lo van a ir asignando a los techos financieros. Este techo financiero es el que ya tenemos, es el con el que vamos a empezar a trabajar. Conforme sigan asignando los techos financieros de los demás programas, vamos a ir a hacerlo con Ducente, porque ya estamos casi listos en los demás programas para poder encostar. Gracias.